19 Es mi silbato ya de De confianza para ustedes Y del Perú también Yo amo el Perú amigos Yo amo el Perú en serio Yo amo el Perú Soy limeño en verdad Y también me gustan a las chicas peruanas Como Zuli que yo conozco A la chica Zuli Si ves este video Eso quiere decir Que me estás viendo en Youtube Hola